Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatau. Ahora estamos ubicados en el sector de Rinconada, un sector rural de nuestra comuna, en donde al lado de la escuela hemos hecho un parque, en un terreno de un estar y medio, aquí antes en Potrero, que es centrado de alfalfa. Llevamos ya varios años configurando lo que va a ser un parque recreativo, para la comunidad escolar y para la familia en general. Este es un espacio comunitario que hoy día les cuento que hemos completado guardarropía y enfermería. Ya teníamos nuestros camarines, nuestros baños de hombres y mujeres. Tenemos los quinchos, ¿no es cierto? Está la cancha de tenis, está la cancha de futbolitos, está el césped con los árboles creciendo. Tenemos piscinas, ¿no es cierto? Y en el futuro estamos proyectando una piscina más grande, de tal manera que las familias puedan venir a recrearse. Como lo he dicho muchas veces, San Vicente debe crecer en espacios comunes de encuentro, para que la comunidad sea efectiva. Así que yo muy contento, como alcalde, que hoy día es un paso más, que va a servir de modelo para ir generando este tipo de propuestas comunitarias, ¿no es cierto?, para la gente de nuestra comunidad. Así que le hago esta presentación, que ya lo habíamos hecho tres veces, pero para contarles que ya hemos dado un paso más. San Vicente crece. Ya, gracias, gracias. También gracias. Gracias. Se Mira. .